Música School Day nace de una iniciativa del Politécnico Gran Colombiano para que los estudiantes de grado décimo y once tengan un acercamiento a su vida profesional En este caso tuvimos invitados, todos graduados del Politécnico de diferentes áreas, de diferentes carreras para contarles a todos estos estudiantes sus experiencias, que ha pasado en este mundo laboral para poderles llevar estos mensajes a los chicos Un soñador es, muchachos, simplemente alguien que es capaz de manejarse futuros que no existen La primera conferencia en la que estuve hablaba de los ingenieros, que los ingenieros eran muy importantes y pues cada vez que voy a actividades así, me inspira que sí quiero estudiar ingeniería Levanten la mano por favor los que escogen una carrera porque les gusta Yo digo que no se debe hacer, los gustos cambian Me parecen muy bien las actividades que han estado realizando, son diferentes, son dinámicas Los conferencistas que han traído me han parecido muy buenos, excelentes las charlas que han estado diciendo sobre sus experiencias dentro de la vida laboral que han tenido También contamos con actividades itinerantes en las que tenían talleres de facultades para que no solo tuviera un acercamiento con personas que están en el ámbito profesional sino también con la parte académica